Música Sí, pues apenas estamos empezando, saliendo del carnaval, pues como que se ve así medio, medio flojita todavía la venta. Pues ahorita no nos vamos a, ahora sí a preparar mucho porque pues sabiendo la situación, ¿no? ¿Cómo está? Entonces vamos a agarrar poquita flor para trabajar ahí. ¿Cómo qué tipo de flor? Pues aquí lo que trabajamos es la rosa, lo más comercial, la rosa roja y la blanca que es lo que se vende más. Pues yo prefiero que se estabilice un poquito más porque hace un año pues sí nos fue muy mal. ¿Crees que vaya a estar mejor que el año pasado? Pues eso esperemos porque pues es igual, igual también, igual nos agarró. Nosotros el carnaval nos afecta mucho porque ves que hoy termina y este, al otro día pues era el 14 y pues muchos se quedan sin dinero. Pues regala una, pues a veces regalan más, ahorita pues nada más regala una o dos rosas. Sí, sí, bajan la venta para nosotras. Pues ya tenemos una variedad en peluches, en almohadas, en pergaminos, globos, detalles comestibles que son las manzanas de chamoy. Los de chocolate, paletas, galletas en forma de paleta y muchos globos que esperemos que este 14 de febrero las ventas sean mejor que las del año pasado. A una temporada normal pues sí, a un 300%. ¿A un 100%? No, más. ¿Más? Sí, sí, sí. De hecho es nuestra temporada, ¿no? Es la más fuerte, más que Navidad. Bueno, pues ya más que una tradición ya más bien lo hacen por quedar bien con la persona o con la pareja porque normalmente no es algo así de que digas menaz y eso. Pero sí, sí todavía hay muchos jóvenes que les gusta regalar globos. Se mantiene todo. Sí, exactamente. Pues mira, la apertura de sexualidad yo creo que ahí vamos avanzando, pero sí, poco a poco yo creo que sí se sigue incrementando un poquito. ¿Crees que ya es más normal la venta de estos años? Sí, totalmente, sí. Pues mira, yo creo que la venta promedio serían más o menos 500 pesos. De todas formas, digo, hay accesorios totalmente económicos. Voy a decir más un parámetro, ¿no? Lo más económico te debe costar como 200 pesos y lo más caro siendo entre los 2,000 pesos, más o menos, más sofisticado. ¡Gracias!